Listo Michale, pues muchísimas gracias por haber permitido que se diera esta entrevista, vamos a estar aquí contigo, este jamequito acá al cubrebocas. Gracias a ustedes, estamos aquí a la orden. Muchísimas, muchísimas gracias por el espacio. Oye, pues para empezar, lo primero que queremos saber es, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones cuando conociste a Julio César? ¿Qué pensaste cuando lo comenzaste a dirigir? Lo que pasa es que él entrenaba en Tepito, él era muy bueno, entonces inclusive yo lo agarraba como prueba para mis boxeadores, cuando ya iban subiendo de nivel los llevaba a boxear con él, porque él era un chavo muy duro, pero se cansaba, entonces yo trataba de llevarlos ahí para que mis chavos se fogearan con él, pero yo veía que se cansaba, entonces él era muy bueno, yo desde ahí vi que era muy buen boxeador, nada más que le faltaba un trabajo, el trabajo de la potencia, de la resistencia más que nada, tener un trabajo completo. Y ya cuando llegó conmigo, pues yo le dije, pues de lo que se trataba, el trabajo, porque él estaba acostumbrado a otro sistema de trabajo, trabajaban menos, la verdad. Y conmigo, pues me tardé como un añito en que agarrara el ritmo de trabajo, porque mi trabajo sí es un poco fuerte, la verdad, yo soy muy estricto en mi trabajo. Y como un año me tardé en adaptarlo, pero bendito sea Dios, mira, entró a la disciplina, y fue cuando empezamos a romper récords y todo, porque realmente en su sexta pelea él le ganó a Edgar Sosa, en la novena pelea ya estábamos ganando el campeonato nacional, con 15 peleas estábamos ganándole al primero del mundo, que era André Shelby, que era campeón de las Olimpiadas, era un buen rival, muy muy difícil, era una pelea muy 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 difícil, que gracias a Dios la ganó por knockout, y con 16 peleas estábamos en Inglaterra disputando el campeonato mundial y noqueando a André Shelby, que no había a Charlie Edwards, nada más simplemente ahí pues dio un golpe cuando se iba cayendo el rival, y pues ahí ya la dieron como no contesto, pero después de ahí ya no quiso pelear con nosotros, y fue cuando peleamos contra Christopher Rosales, y ganamos el campeonato mundial ahí en Phoenix, Arizona, y gracias a Dios desde ahí pues hemos tenido puros triunfos, o sea ya ya no, desde que llegó conmigo nunca ha perdido, entonces es como empezamos a tener un buen trabajo, gracias a Dios. De hecho no había ni siquiera visitado la lona, ¿no? O sea, no, 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 apenas en esta pelea con Arroyo, con McWilliams Arroyo, pues sí, lo agarró mal parado aparte de que sí hay que reconocer que le dio un buen golpe, y mal parado y con la velocidad que llevaba el golpe con la potencia, y con los pies cerrados se cayó de lado, pero lejos de afectarlo o de lastimarlo, él se levantó muy enojado la verdad y muy bravo, y hasta al otro le dio miedo porque realmente el mío hasta le pegaba, César le pegaba los guantes, entonces simplemente como que ya estaba transmitiendo el poder, y ahí ya después dijo que ya no podía, que ya no veía, que para mí fue un truco para ya no seguir la pelea, y se aprovechó del reglamento que para mí es un reglamento que está mal, porque realmente no puede ser que después del cuarto round empiecen a correr las tarjetas, entonces lo que pasa del uno al tercer, el cuarto round, pues no es justo que si viene un knockout lo den como no con Ted, porque ese realmente era un knockout, porque él ya no quiso continuar la pelea. Oye, ¿y qué posibilidades hay de que haya otra pelea con él? ¿Qué pasó con eso, con esa revancha? Creo que todos como aficionados nos quedamos con las ganas de ver la pelea completa. Ahorita nosotros hicimos un arreglo con este Edi Reynoso, y con el Consejo Mundial de Boxeo, bendito sea Dios, nos dio la oportunidad de subir a Peso Supermosa, esta gran oportunidad, que al dejar la pelea el gallito Estrada, porque pues le dio COVID, desgraciadamente, qué mala suerte para él, pero para nosotros pues fue una pelea que estábamos buscando, pero yo pensaba que iba a ser medio año, un año más adelante, porque realmente esa se vino antes de tiempo, y fue gracias a que el gallito Estrada se enfermó de COVID, y entramos en su lugar, y nosotros luego nos ofrecieron la pelea, Edi Reynoso me habló para preguntarme si la agarramos, y gustoso, luego la agarré, yo le dije, sí, claro que sí, voy a hablar con César, y vamos a hablar de eso, y sí, hablé con César, y quedamos de acuerdo en aceptar la pelea, muy gustosos. ¿Y cuál es el ánimo precisamente con esta pelea? ¿Lo sienten como el mayor reto que han tenido hasta ahorita, por la experiencia? ¿Cómo lo ven? Hay que reconocer lo que es el mayor rival, el más peligroso, el que tiene más técnica, el que tiene más nombre, pero lo respetamos mucho, pero realmente nosotros estamos confiando en el trabajo que estamos haciendo, y pues más que nada en que Rey Martín está en su mejor momento, y la verdad pues hay que reconocer que también ya está un poco más grande, más que nada ya está más grande, y pues ahí es por donde podemos venir, meter un knockout. Perfecto, perfecto, y justamente como tú me lo comentabas, ¿cómo ha sido este trabajo en conjunto con Eddie Reynosa, con el Canelo Team, cómo se ha ido dando? Bien, nos da todo el apoyo, mira, más que nada, pues él es nuestro promotor, yo soy entrenador y manager, y realmente él es nuestro promotor, y él siempre nos da todo el apoyo, él nos da todo el apoyo en lo que necesitamos, en lo que pedimos, él siempre nos da todo el apoyo, bendito sea Dios, y entrenamos en el gimnasio del Canelo, también Canelo nos da muchos consejos, todo el apoyo, entonces, el estar en un equipo así de grande para nosotros es un orgullo y un honor, y la verdad estamos gustosos de estar con ellos, es muy buena persona Eddie Reynoso y el Canelo también. ¿Qué opinas de la pelea del Príncipe Cuadras? Pues la verdad ya también como, ya lo vi un poco más cansado, ya más castigado, este chavo pues más joven, más fuerte, realmente porque el chavo pues es peso paja, peso mini mosca, y subió hasta el super mosca, y porque le avisaron que 10 días antes, entonces, él pudo agarrar la pelea porque él es mini mosca, y sin problema dio el peso super mosca, pero pues ahí se ve que ya no estaba muy bien Cuadras, porque realmente, pues le metieron muy feo las manos, y sí le ganaron una decisión unánime, muy bien ganada, o sea la verdad. ¿Cómo ves ahorita tú la división de peso super mosca? Es muy buena, vienen buenas peleas para César, pero todavía nos quedan pendientes unas más en mosca, queremos todavía unificar con Suni Edwards, con Junko Nakatani, el japonés, y realmente nos gustaría unificar esas dos peleas, y después volver a regresar a super mosca, pero si Dios quiere, vamos a ganar esta pelea, primero Dios, para poder pelear con el gallito Estrada, y después de ahí vemos si continuamos en super mosca, o bajamos a unificar a mosca, y regresamos después a super mosca, a acabar con todos los super moscas. Pues mi querido Chale, agradecerte, agradecerte por este tiempo que nos regalaste, por la oportunidad de haber estado el día de aquí, oye, como dato curioso, o por curiosidad, ¿por qué eligieron Temuaya? ¿Por qué aquí Temuaya? Porque siempre venimos aquí a este pueblo, ya hemos venido como 20 veces, este pueblo es un pueblo mágico, para nosotros está a la altura, y de aquí nos vamos diario, nos vamos a correr hasta, pues es hasta Las Palomas, que es arriba del centro de ceremonial Otomí, estamos a 3.400 metros a nivel del mar, entonces más que nada por la altura, y este es un pueblo donde siempre nos han recibido con los brazos abiertos, y queremos mucho a este pueblito, realmente siempre nos brindan todo el apoyo aquí, y estamos muy gustosos de trabajar aquí. Pues mi querido Chale, muchísimas gracias, y felicitarte por todo el trabajo que has hecho, por abrirle las puertas a esos nuevos talentos, nuevos boxeadores, seguro estoy que vendrán más éxitos, al igual que César, vienen otros jóvenes que también seguro vienen empujando, y siguiendo el ejemplo del rey. Sí, gracias a Dios, tengo otros talentos muy buenos, y la idea es hacer más campeones del mundo, y ese es mi sueño, no nomás uno, sino hacer varios, más que nada, hacer que México suene, más que nada, en mi colonia, la Panamericana, que suene con todo. Muchísimas gracias, Chalec. Muchas gracias. Gracias. Les agradezco. Gracias.